¿Cómo va a tener señal si estás a 30 kilómetros adentro del mar, pedazo de infeliz? Hola pilluelos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, el video de esta casa se va a tratar de... Yo trabajo en un call center, para el que no sabe lo que es eso, es los lugares donde atención al cliente, digamos, tanto de bancos, de empresas, de telecomunicaciones, etc. O sea, lo que traemos es la vinchita. Entonces lo que se trata son de los tipos de clientes que nos tocan. O sea, hay de todo, y gente buena, gente mala, la mayoría llama de enojada, porque no le funciona el servicio, y eso se trata de esto. Lo que voy a hacer es, en las partes donde yo me identifico, o sea, que me han tocado esos casos, yo voy a poner acá una marca como esta en el video, en cada caso del cliente, para que se den cuenta de que eso me pasó a mí. Pero las que no tienen marca, no me pasó a mí, pero sí le ha pasado compañero de trabajo. Así que bueno, vamos a hacer el video a ver de qué se trata. Se van a sentir más identificados la gente que trabaja en un call center. Pero también espero que les guste a la gente que no trabaja en un call center. ¡Vamos! Carlos, buenas tardes, mi nombre es el Subus, ¿en qué le puedo ayudar? Eh, amigo, vos sabés que no manda el WhatsApp, y yo quiero que me mande el WhatsApp, viste, porque yo pago y ustedes son un ocho, y no manda el WhatsApp. Le voy a pedir, señor, por favor, que me guarde, así puedo verificar su línea. Muchas gracias. Señor, muchas gracias por abordar. Informo que su WhatsApp no le funciona porque no cuenta con salto suficiente en su línea. Ah, no, pero ¿se necesita crédito para quitarle el WhatsApp? Claro, señor, necesita crédito. ¿Pero no es gratis el WhatsApp? No, señor, o se piensa que el teléfono funciona con oxígeno. Son unos choros, usted, y unos gatos. No, señor, disculpe, pero yo solo soy un empleador. Andate a cagar, gato. Que tenga buenas tardes, señor. Pero echame la p***. Hasta luego, señor. Carlos, buenas tardes, mi nombre es el Subus, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, buenas tardes, vos sabés que no tengo señal, o tengo muy poca, y yo pago correctamente todos los meses mi abono mensual, así que exijo que el servicio me funcione correctamente. Está bien, señor, vamos a verificar la zona en la que se encuentra para ver cómo le están tomando las antenas. Dígame la localidad y provincia donde se encuentra, señor. No, no, no estoy en ninguna localidad. ¿Y en dónde se encuentra entonces, señor? Estoy en un barco aproximadamente a 25 millas adentro del mar. Ah, en el medio del mar. Bueno, aguardenme unos 15 minutos, señor, que ya le llevo una antena justo al lado de su barco para que tenga señal. Ah, pero muchas gracias. No, pero por favor, ya salgo para allá. Gracias. Claro, claro, ya salgo para allá, al fondo del mar, instalarle una antena personalizada, señor. ¡Pelo***! ¿Cómo va a tener señal si estás a 30 kilómetros adentro del mar, pedazo de infeliz? Carlos, buenas tardes. Mi nombre es el SUS, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, buenas tardes. Vos sabés que no me funciona el internet, ¿sí? Y yo pago el abono todos los meses, así que yo pretendo que el servicio me funcione correctamente. Bueno, señor, por favor, déjeme verificar. Pará, pará, pará. No vas a verificar nada. Yo quiero el servicio ahora, ya. Porque si no, ¿vos sabés una cosa? Yo soy abogado. A ver, pasame con un supervisor, a ver, pasame. ¿Mi supervisor? Escuchame, querido. No tenemos... Señor, tenemos que seguir con la gestión. Escuchame, querido. Vos estás buscando que yo te denuncie. Pero, ¿por qué no me denunciás a esta? ¡Porteño de lo***! ¡Labáte los g****** de cheto de mierda! Carlos, buenas tardes. Mi nombre es el SUS, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Por favor, dígame qué inconveniente tiene. Sí, vos sabés que compré un móvil nuevo. Sí. Y lo puse en modo avión. Y lo tiró por la terraza de un quinto piso. Y no vuela. Ah, mire usted. Lo puso en modo avión y no vuela. Ahora, dígame una cosa a usted. ¿Usted leyó el manual del móvil, señor? No. Claro. Ahí está el error. Ahí está el problema. Usted solo se creyó que era solo ponerlo en modo avión y ya iba a volar. En realidad, si usted hubiese leído el manual, el manual dice que lo tiene que poner en modo avión y luego se lo tiene que introducir en el centro del culo. Unos 20 centímetros adentro, viene en el centro del ojete y ahí, recién ahí, lo pone, lo lanza al vacío junto con usted y va a ver que ahí sí le vuela. Y, pero si yo me tiro, me voy a hacer mierda contra el suelo. Lo siento, señor. Eso es lo que indica el manual de su celular. ¿Ah, sí? Sí, viejo, la p*** de parío. Andate a la... Carlos, buenas tardes. Mi nombre es el Zubus. ¿En qué le puedo ayudar? No me anda internet. Buenas tardes, dije, señor. Sí, hola. Activa mi internet. Ok, señor. Voy a verificar su línea. Dígame, por favor, cuántas barras de señal tiene. ¿Le muestra 2G o 3G? ¿Desde cuándo tiene el inconveniente? Eh, no sé, ¿desde cuándo me pasa? Ya estoy cansado de que me pregunten siempre lo mismo. Yo solo quiero que me ande internet. Pero, señor, se comunicó con la idea de técnica y hay que seguir con el procedimiento. Abuarde un momento mientras verifico. Está bien, dale, dale, dale. Bueno, señor, acá estoy verificando que cuenta con saldo, cuenta con megas, posee una buena señal. Ajá, bueno, y dame internet. Yo quiero que me ande internet. Disculpe, señor, tengo que seguir verificando. Verificando las pelotas. Dame internet, pues. Le digo que tengo que seguir verificando viejo correao. Carlos, buenas tardes. Mi nombre es el Subus. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, ¿vos sabés qué? Mi celular me dice sin servicio. Bueno, señor, a ver, pásame el número de línea el cual tiene el problema y déjeme verificar. Ahora me está hablando desde otro número, ¿no? No desde el mismo que tiene el problema. Exactamente, estoy hablando desde otro número. Aguárdeme. Está bien, gracias. Señor, gracias por aguardar. Se encuentra en perfecto estado su línea. Puede que el problema no venga desde su línea, sino desde su chip, así que por favor le voy a pedir que saque el chip del teléfono y me diga el número que se encuentra por detrás. Así lo puedo seguir verificando. Ah, bueno, ya se lo saco, pero espere que tengo el celular en mi habitación. ¿Cómo no, señor? Lo espero. Búsquelo tranquilo. ¿Hola? Sí, señor. No, cómo no, por favor. No hay ningún inconveniente. Dígame el número del chip, por favor. Sí, vos sabés que el celular no tenía el chip puesto. Ah, no tenía el chip puesto. Mire usted qué interesante. ¿Y cómo mierda le va a funcionar la línea si no tiene el chip puesto en el celular? Claro. Usted pensaba que la compañía Carlos se comunicaba con su celular por medio de telepatía. No, se comunica por medio de un chip que tiene que estar puesto adentro del teléfono, pendejo de mierda y no afuera. Carlos, buenas tardes. Mi nombre es el Subus. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, quisiera saber por qué no me funciona ningún servicio. Bueno, señora. Lo voy a verificar, ¿sí? Aguérdeme. Bueno, señora. No le funciona porque no cuenta con saldo. ¿Cómo que no tengo saldo? Pero si yo ayer he cargado saldo, he cargado crédito ayer. Acá en el sistema puedo verificar que lo ha hecho, o sea, ha gastado su saldo en llamadas. ¿En llamadas? ¿Pero yo no he hecho llamadas desde ayer? Claro, señora, pero ha hecho llamadas. ¿Y a qué horario le figuran las llamadas? Los horarios rondan entre la una y las tres de la madrugada. ¡Ah, es ahora! ¿Pero yo no he hecho llamadas a esa hora? Bueno, señora, usted no. ¿Pero será otra persona? ¿No habrás sido vos, hijo de puta? ¿Con qué negra andás, hijo de puta? A ver, ¿con quién te estás hablando? A ver, ¿con quién te estás hablando a esa hora, hijo de puta, eh? ¿Con quién te estás hablando, hijo de puta? ¡A la puta que te parió! ¡Eh! ¡Eh, hijo de puta! Carlos, buenas tardes. Mi nombre es Jesús. ¿Y en qué le puedo ayudar? Carlos, buenas tardes. Señor, ¿me escucha? Cogeme. Disculpe, señor. Cogeme todo, papito. Nada. Yo me voy a la mierda. Chao. Ey, pilluelos, antes de despedirme, quería mandarles saludos a algunos que me hayan pedido. Ellos son Alejandro Bones, Thiago García, Ivana Méndola y Estefanita Fur. Saluditos. Bye. Saluditos. 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 Saluditos.